Bueno, nos quedan unos minutos porque tengo una entrevista ahí de alguien que nos va a contar en dos, tres minutos rápido porque es un periodista muy amigo, periodista médico Héctor de la Fuente que si lo tenés en el teléfono y después de Héctor vamos al cierre con Tomás Lipan si no queda tiempo también, o si no pasamos ahora a Tomás Lipan y después lo llamamos a Héctor Héctor me quería contar acerca de un documental que se está estrenando esta semana no sé si es el veintipico o el veintinueve, porque si es el veintinueve lo vamos a llamar la semana que viene también documental que se está presentando con la vida y el tema de René Faboloro que cumpliría en este momento que se estrenó, cien años y casualmente el padre de Héctor, Luis de la Fuente, que es un premio Nobel de cardiología interpensionista fue compañero de René Faboloro lo tenemos, hola Héctor, ¿estás ahí? ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo te va? ¿Cómo te escuchaste? bien, ya te presenté contando quiénes eras, vos sos un gran amigo periodista médico parte de la Fundación de Médicos Periodistas que no me acuerdo cómo es de periodistas médicos, claro de periodistas médicos, claro hola Héctor, ¿cómo estás? estoy acá con Daniel hola hola Daniel, ¿cómo estás? bien hola Daniel, ¿cómo estás? contanos potente, potente, escuchaba la vibra contanos rápidamente que nos quedan unos 3-4 minutos ¿cómo va a ser la presentación del documental de René Faboloro? cómo no, cómo no, hay un documental que fue, ya está terminado está el tráiler el 29 de julio de este año bueno, se va a mostrarlo, va a estar puesto en YouTube, en Internet para que todo el mundo lo pueda ver ah, bien no, tiene fines de lucro y el tráiler ya se puede ver en YouTube ya se puede ver claro bien decimos yo te lo mandé yo te lo mandé por algo sí, yo para decirle a la audiencia que lo busquen para ir viéndolo ponen claro, ¿cómo no? René Faboloro tráiler el tráiler de la vida, claro claro, sí, el Proxer se llama Últimos Días de Faboloro el Proxer apunta a la parte final el Proxer, sí apunta a la parte, a la parte final bueno muy interesante, ¿no? y bueno, como el 29 de julio fue el último día ajá bueno, esto lo ha hecho Leandro Landin que es productor de Telefe y otro caballero se llama Santiago García Sánchez que es cineasta bueno, yo he colaborado participo ahí también el doctor Luis de la Fuente Pablo Morozzi que es biógrafo de Faboloro que ha escrito un libro muy lindo Faboloro, el gran operador que habla de la parte política, ¿no? claro la parte política económica del fenómeno de lo que pasó él de por qué terminó en el suicidio esto es lo que va a contar el documental tratando de, claro investigando tratando de ver todo cómo fue la parte final y bueno, de ahí entramos a hablar y bueno, la idea también algún día una película, ¿no? ajá mirá, qué bien están programando la película ya qué bueno la película muy bueno muy interesante el tema, ¿no? claro, claro porque es algo que nos dio mucha información difusión se supo que él había sido por una bancarrota económica y política porque había surgido había había llamado y había pedido mucha mucha ayuda en esto y no tuvo ninguna respuesta la Rita no le dio mucha pero bueno claro, reclamaba en aquel año en 2000 la fundación reclamaba una deuda al PAMI que estaba a cargo en el gobierno de la Rúa uno del truco de la alianza por el periodismo estaba la Rita y la Rita dice que no no pudo acreditar la deuda que no podía pagar algo que no estaba los papeles digamos de la gestión del derecho no venía el problema claro de la época del MEN entonces bueno lo dejaron el tema lo abandonaron al pobre ahí diciendo no le podemos pagar claro no podían acreditar la deuda que tenía el PAMI con la fundación entonces no no hicieron lugar al reclamo y ahí fue digamos uno de los golpes finales claro el día anterior se había muerto un paciente en el quirófano claro tenía que despedir gente el lunes ahora habían hecho un plan de reducir el plantel despedir colaboradores bueno me voy a ver el trailer me voy a ver el trailer porque me lo mandaste pero la verdad Héctor no tuve tiempo no tuve tiempo Héctor no te hagas problema pero puedes poner el audio cuando puedas cuando puedas poner el audio cuando la próxima semana que todavía va a ser antes del 29 para que la audiencia se vaya entusiasmando y la vea porque me parece que lo tenemos que ver todos ahí está bueno el domingo 30 el domingo 30 que el día después el último domingo de julio podemos volver a hablar y comentamos porque bueno ya va a estar en internet disponible para todo el mundo ¿no? que bueno y los medios que lo puedan levantar y vale la pena bueno muy interesante muy interesante claro no vivimos a Daniel que él se iba ahora lo que iba a casar el 10 de agosto entonces esto fue una verdadera bomba ¿no? ya ha previsto la boda y claro algo hubo en el último momento algún tipo de tradición digamos y bueno esto lamentablemente generó esta caída tan fuerte ¿no? esperamos este ver el el estreno el estreno y el documental ahí está Héctor un gran abrazo te quiero siempre un beso enorme a tu padre a Luis encantado Héctor esa figura que fue encantado Daniel gracias por todo y estamos en contacto y un café un café en cualquier momento como no como no encantado como no hasta luego chau chau